Esto es mi song now Vamos prendidos, es otra noche de rap Ya son varios años en esto, montado el instrumental Siempre siendo residente, si se trata de un boom up El integrante, el más fuerte, me sigue la judicial Era un rato, de pedo bro Ya empezó la fiesta, oye brother llámala a la who Que le caiga con el dealer, que traiga lo necesario De avalanchas es la nieve que mueve en el vecindario Que traiga la lavada pa' que no sea suavito Ella hice la ceniza pa' en cortinas el rap El layway, así es Navegando en los noventa, no to use bigs Solo él, checa, muy bien el dato De este lado puro vato conectado Dice esfumar calidad, pero es regular Mi crew pura wax de bombir y bye bye Ride with them all Esto es mi zona Ride with them all Estás perdido wey Ride with them all Esto es mi zona Ride with them all Anoto goles como Messi Anotando barras me pongo crazy Mi letra es una dama, por eso se ve muy sexy Yes sir, porque mi vida está muy equis Y yo aquí trabajando, juntando para los tenis Hey si bro, ya te la you, no No aprovechaste, quítate que ella es mi dude, no Next episode, to music I love Estaba entrenando pa' ganar todos los rounds Y dominado, lo que a ti te resulta complicado Quiero escuchar mi nombre entre los rappers nominados Hermano, mis ojos estaban muy colorados Me sentí muy bien, de esa no te voy a confiar Una estrella, me dijo sueña con lo que tu quieras Te sobran las posas, que te escuchen afuera Es lo que, se anhela, aparte de monedas Y una vida de trouble, al estilo de los noventas Yo Te sobran la radio Gracias por ver el video